Hola, mi nombre es Nerea y bienvenidas una vez más a mi canal, bienvenidas a un nuevo vídeo sobre libros. Esta semana os traigo un vídeo un poquito más relajado en el que voy a compartir las series de mangas que tengo empezadas en mis estanterías, en mi colección, porque bueno, me apetecía algo en lo que no tuviera que pensar mucho, así que espero que disfrutéis del vídeo igualmente. Si es así podéis darle me gusta si queréis y suscribiros para no perderos futuros vídeos del canal. Si hay algo que queráis ver en concreto, algún vídeo que os interesaría por mi parte, pues podéis dejarlo en los comentarios, por supuesto, siempre os leo. Y nada, en este vídeo os voy a enseñar pues eso, las series de manga que tengo empezadas en mis estanterías, en mi colección, y hay dos categorías, ¿vale? Series que tengo empezadas en mi colección y digamos he empezado a leer y series que no he empezado a leer, ¿vale? Va a ser un vídeo libre de juicios, ¿vale? No se juzga aquí. Y sin más dilación voy a proceder a enseñaros. Voy a empezar con las series que he empezado a leer, ¿vale? Y que tengo tomos pendientes, bien porque sean abiertas en Japón, o porque pues han sacado más tomos aquí en España, están cerradas o lo que sea, y pues aún no los he comprado, etc. Entonces, la primera serie de la que os quiero hablar es Children of the Whales de Abi Humeda. Estos tres tomos sí que me los he leído, ¿vale? Pero es una serie bastante larga que aún está abierta en Japón. También tenéis la adaptación al anime en Netflix, si os interesa o os da curiosidad. No voy a hablar muy en profundidad de los mangas porque tengo unos cuantos que enseñaros, la verdad. Pero bueno, tengo como hasta el tomo nueve y me he leído los cinco primeros. Porque pues me compré cuatro de golpe porque es muy adictiva. Cada vez que terminaba un tomo, pues necesitaba el siguiente. Y por alguna razón cuando compré cuatro dejé de leer. Yo tampoco lo entiendo. En fin, es un commitment, ¿vale? Porque ahora mismo, no sé si hay 18, 19, 20 tomos en España. Y bueno, creo que se aproxima al final en Japón, pero todavía no está cerrada. Así que digo, bueno, tengo tiempo. Pero bueno, me está gustando mucho el dibujo, etc. Y es bastante guay, una historia muy original. Es sobre un pueblo que vive en una especie de ballena en un mar de arena, ¿vale? Es una isla que viaja a través de un mar de arena. Y de repente, pues los invaden y los empiezan a matar. No digo más. Otro detalle, por cierto, que no lo menciono, no sé por qué. Es que se llama Children of the Whales porque son casi todos niños. Por alguna razón, esta gente que vive en ese mar de arena, vive muy poco, ¿vale? Se suele morir muy, muy joven. Entonces, tengo pendiente seguirla. Con suerte, pues en un futuro compraré más tomos y la leeré bastante el tiro desde el principio. Porque, bueno, es muy adictiva, ¿vale? Y seguimos con más tomos de Milky Way. Welcome back, Alice. Esta la estoy haciendo, está saliendo ahora. Bueno, la otra también no, pero salió hace mucho más tiempo. Pero solo tenemos tres tomos en España. Creo que acaba de salir el quinto en Japón. Y es de Shuzo Shimi, el autor de Happiness, que está ahora mismo trabajando en dos obras a la vez. Y pues por eso van un poquito lentas. Me he leído los dos primeros tomos. Tengo aquí el tercero sin leer todavía. Creo que va a salir dentro de poco el cuarto aquí en España. No estoy segura del calendario. Bastante adictiva, me está gustando mucho. Por eso, si os interesa, si os llama la atención, voy a dejar links a absolutamente todos los mangas que mencione abajo. Por si queréis buscar más información, etcétera. Bien, una serie que está acabada. La librera calavera Onda-san. Esta es de Fandogamia y es creo que una serie de cinco tomos cerrada en Japón y aquí en España también. Creo que ya salió el tomo cinco. Me compré el uno. Es muy, muy divertido. Son básicamente las historias de una chica japonesa que trabaja en una librería especializada en manga en Japón y pues hizo un manga al respecto. En un tono de humor es muy gracioso y lo recomiendo mucho. Tengo anime también, creo que lo podéis ver en Crunchyroll. Es una serie que puedes leer así de vez en cuando, ¿sabes? No necesitas, en principio, creo, una continuidad. Por eso quizás todavía no me he comprado el resto, pero sí que tengo intención de hacerlo porque me leí el primer tomo y está muy graciosa. Así que súper recomendada. Una serie que empecé hace un tiempo, ya dos años. Igual esto es Kuro de Somato, ¿vale? Que tiene tres tomos. Está cerrada en Japón y aquí en España también. Tiene tres tomos. Tiene bastantes páginas a color. Y es como bastante episodico, pero es como de un pueblo en el que tienes que ir por el camino porque si te sales del camino aparecen unas bestias o algo así. Y es de esta chica que tiene esta mascota, que es un gato así un poco raro. Y bueno, vas como descubriendo lo que está pasando en este pueblo, ¿no? Me leí el primer tomo cuando me lo regalaron y me gustó mucho y dije, tengo que seguir, pero por alguna razón pues todavía no lo he hecho. Sí que tengo intención de hacerlo, pero también voy con calma. Tengo muchos frentes abiertos. Sigamos con una serie que está abierta en Japón, si no me equivoco, y es Insomniacs After School. Esta vez se trata de un manga más bien romántico, ¿vale? Es también de amistad, etc. Y es un manga que sigue a estos dos chicos que padecen insomnio en el colegio. Y entonces se conocen porque van a intentar dormir en horario lectivo al Observatorio de Astronomía. Y pues los pillan y deciden empezar un club de astronomía para poder usar el observatorio como sitio donde dormir. Y bueno, van haciendo amigos, etc. Es bastante cute. Me he leído los tres primeros tomos y los estoy disfrutando mucho. Y tengo unos cuantos, creo que van por el 8 ya, publicados en España. No sé cuántos tomos hay publicados en Japón, pero creo que sigue abierta. Creo que le van a hacer un anime. Es muy cute, muy wholesome si buscáis algo así. Un manga de esos que os hace sentir bien. Este es genial. El dibujo es increíble. Y los outfits de los protagonistas. O sea, yo también quiero vestir así. Gracias. Así que nada, por supuesto que voy a seguir leyéndola. El siguiente manga es El castillo a través del espejo. Ya os he hablado más veces de este manga. Son cinco tomos. Está cerrada en Japón, pero sigue saliendo aquí en España. Con periodicidad mensual o bimestral. Algo así. Y ya tengo el tomo 2 en mi posesión, pero todavía pendiente de leer. Me he leído el tomo 1. De momento me está gustando mucho, pero bueno, ya os digo que solo me he leído el primer tomo. Pues si queréis conocer un poco más mis impresiones, os dejo por aquí arriba un resumen de lectura en el que hablo un poco más a fondo de él. Y bueno, ya os dije que tendréis más información en la descripción. Así que voy a pasar al siguiente porque si no, no acabamos. Aún me quedan muchos. El siguiente que tenemos es Immortal Reign de Kaori Ozaki. Que es una mangaka que a mí me gusta mucho. Esta es su serie de Shoujo Slash Shonen. Creo que está categorizada como Shoujo. Y es estilo Shonen de seguimos una protagonista que está en busca de algo, en una aventura. Y va conociendo personajes, etcétera, etcétera. Y hay peleas. Y tiene 11 tomos, está cerrada. Yo la empecé porque me gustaron mucho las otras obras de Kaori Ozaki que leí. También publicadas todas por Milky Way Ediciones. Esto es lo que me queda por leer de ella. Tengo como 4 tomos y me he leído 2. Así que bueno, también voy con calma porque salió hace bastante tiempo. Está cerrada, tiene 11 tomos. Llevo 4. Y repito que tengo muchos frentes abiertos. Pero de momento me está gustando. No me apasiona quizás como las otras obras que he leído de ella. Porque esta digamos que es más una historia de aventuras más clásica. Y las otras son un poco... O sea, no son de fantasía. Son un poco más reflexivas quizás. No sé. Además, me da un poco de miedo porque espero que no haya un romance entre la protagonista. Que es, no sé si tiene 13 o 14 años. Y este pavo de aquí que tiene como mil. Literalmente mil. Entonces, bueno. Tengo miedo. Pero seguiré leyendo. Vale, a ver. Yo sé que en esta lista se nota que tengo alguna preferencia por algunas editoriales. Porque, bueno. Sacan cosas que se alinean un poco más con mis gustos. Así que... Tengo aquí Voice Abyss de Milky Way. Esta serie es muy turbia. Vale. Voy a desarrollar. Están publicados de momento creo que 5 tomos. Si no ha salido el sexto todavía. Que creo que sale este mes. Y me he leído los tres primeros y tengo los dos que me faltan en las estanterías pendientes de leer. Es un drama súper, súper oscuro. En el que todo lo que puede salir mal sale peor todavía. Se centra en unos protagonistas que viven en un pueblo en el que de verdad que nadie está bien. O sea, muy mal. Rollo, mirad, trigger warnings. Porque, bueno. Primero que nada, seguimos a un chico que se intenta suicidar. ¿Vale? Aquí se habla mucho del suicidio, del acoso, problemas familiares. Es que muchas cosas. Es que muchas cosas. Es muy adictivo porque todos los tomos termina un cliffhanger terrible de Dios mío, qué es lo que acaba de pasar. No puede ser que esto haya pasado. Literalmente nunca va a ir nada mejor. O sea, si queréis leer algo sobre personajes que sufren, a lo mejor os interesa. Si no queréis deprimiros, a lo mejor no os interesa. No lo sé. A mí de momento me está gustando, pero tengo miedo. O sea, es una serie que me da miedo porque pasan cosas muy turbias. Entonces, bueno. Tengo dos mangas en las estanterías pendientes de leer de esta serie. Y, bueno. Lo único que os puedo decir, aparte de lo que os he dicho, es que las portadas son absolutamente brutales. Y que me encantan y que quedan geniales en las estanterías. Pero bueno. Eso que... Beware. Os voy a enseñar una de las primeras series que empecé, ¿vale? De mis primeros mangas, cuando fui al salón del manga. Hace ya bastante tiempo. Ojalá volver. Se trata de la pequeña forastera de Nagabe. Tengo tan solo dos tomos de los 11 que tiene. Está cerrada ya. Y, bueno. Yo cuando lo empecé todavía no estaba cerrada. Pero, bueno. Ya por fin está cerrada, si no me equivoco. Me gustó mucho la primera vez que leí los tomos. Los volví a releer. Y me rayo un poco. Pero sí que tengo intención de seguirla en algún momento. Porque he escuchado críticas increíbles. Me encanta el estilo. Es como súper gótico. Y como... Pero gótico. Sí, gótico. Rollo... Gótico-gótico. En fin. Que es una historia un poco extraña. Que va de esta niña que vive con este doctor. Creo que es un doctor. Hace mucho tiempo que lo leí. Bueno, no sé. La cuestión es que estas criaturas no te pueden tocar. Porque si no te conviertes en una de ellas. Y esta niña fue abandonada, digamos, a las afueras. Fuera de la civilización. Se quedó fuera. No sabemos por qué. Y vive con este señor que no la puede tocar. Claro. Pero la cuida. Y pues vas desvelando el misterio de qué es lo que está pasando en este mundo. Porque existen estas criaturas. Etcétera, etcétera. Es que iba a volver a decir. Tengo demasiados frentes abiertos. Pero ya lo estáis viendo. Y la última serie que tengo aquí. Que he empezado y tengo que seguir. Es Heavenly Delusion. Tengo tres tomos. Y de momento solo me he leído el primero. Creo que han salido seis ya aquí en España. Está abierta en Japón también. Y me gustó muchísimo el primer tomo. Además es de Max Saka, soy seguro. Autor que me gustó mucho. Me leí Namurubaka. Que está publicada por Letra Blanca. Que es un tomo único muy guay. Me encanta el dibujo. Y esta serie es más bien ciencia ficción. En un mundo posapocalíptico. En el que hay unos bichos muy chungos. Y bueno, la civilización está en la mierda. Hay una especie de escuela de niños. Que no pueden salir de esa escuela. Y no saben lo que hay más allá. Ni sabemos por qué esos niños están en esa escuela. Ni qué les pasa. Ni nada de eso. Y fuera seguimos a estos dos protagonistas. Que están intentando encontrar un sitio. O una cosa que se llama el Edén. Que es esta persona que necesita encontrarla. Y esta de aquí arriba es su guardaespaldas. Ese es el argumento. Esa es la premisa. Primer tomo increíble. Dibujo alucinante. Tengo que seguirla. Tengo ganas. Y creo que mucha gente la disfrutaría. Así que bueno. Si os llaman ese tipo de historias de aventuras. Ciencia ficción. Posapocalíptico. Etcétera. Genial. Yo tengo que seguir. O sea, ya sabemos que tengo que seguir. Pero bueno, aquí estamos. Y si no puedo parar de decir que tengo muchos frentes abiertos. Tengo más todavía por abrir. Así que ahora voy a empezar a enseñaros las series que he empezado a comprar. Que no he empezado a leer. O que me han regalado y no he empezado a leer. Porque bueno, si empiezo a leer pues tendré que comprar más. Y etcétera. Esto es un problema, ¿vale? Pero bueno, esta sí que ya no puedo daros muchos detalles. Porque no he leído nada. El primer tomo que tenemos aquí es, por más que pase el tiempo, de Takako Shimura. Que es un yuri. Os voy a explicar la historia de este manga. Como yo lo conocí y el problema que tengo con él. Yo este manga lo descubrí la última vez que fui a París. Entonces entré a una librería. Me puse a mirar los mangas que había. Y vi este manga que era el tomo 3 o algo así. Y me llamó muchísimo la atención. Es un yuri entre esta chica y esta que es profesora. Y está casada con un hombre. Pero se enamora de esta chica. Entonces me llamó mucho la atención el argumento. ¿Qué pasa? Dije, bueno, no conocía esta obra. No está licenciada en España. No sé qué. Y si me compro aquí el primer tomo en francés y así practico un poco. No lo había. Entonces pues dije, me la apunto. Ya lo compraré y tal. Y llegué a España. Y justo lo licenció Arechi. O sea que dije, obvio que me lo voy a hacer en español. Y yo pensaba que era una serie que estaba cerrada. Que tendríamos 5 o 7 tomos o una cosa así. Pero resulta que está abierta en Japón. Efe. ¿Vale? Efe. En fin. Me lo compré igual. Porque suena increíble. Tengo ganas de leerlo. Tengo muchas series empezadas. Tengo muchas series que siguen abiertas en Japón. A mí no me gusta mucho. ¿Vale? Prefiero mis series cerradas. Pero una es débil y cae. Entonces. Eso. Es de la misma autora que Flores Azules. Que fue un manga yuri que publicó Milky hace muchos años. Que tengo ganas de leer también. Que ese sí está cerrado. Y nada. Me encanta el dibujo. Tengo ganas de leer la historia. No sé cuándo va a pasar. Porque eso implicaría comprar el resto de los tomos. Me arruinó. El manga arruina. Tened cuidado. Pero bueno. Es increíble. Así que nada. Voy a pasar al siguiente. Que es Beyond the Clouds 1. Obviamente de Nike. La chica que cayó del cielo. Este tomo lo compré poco después de que saliera. Porque en la parte de atrás pone. Una odisea onírica. A medio camino entre las películas de Ghibli y Final Fantasy. Y la portada me flipaba. ¿Qué pasa? Que vi que como que la periodicidad era bastante lenta. Rollo. Salían los tomos bastante lentos. Y me dio miedo empezarla. Y no la empecé. Y aquí está. O sea. Ya han salido varios tomos. Y aún no me he leído el primero. Lo haré en algún momento. Por supuesto. Me flipa la portada. Me sigue flipando. La historia me parece que promete muchísimo. Pero tengo miedo de empezar. Así que. Creo que también está abierta en Japón. Otra de las razones por las que no la he empezado. Y poco más que deciros. La verdad. Los siguientes tomos son casi todos regalos. Y es que. A mí por navidades. Me preguntan. Si tengo una wishlist. Y así. Y si que la tengo. Entonces yo la paso. Entonces me quisieron comprar mangas. Me compraron cuatro mangas. Y me compraron el. Número uno de cuatro series. O sea. Se supone que es una muestra. De afecto. Y amor. ¿Por qué me hacéis esto? Y el primer tomo de esos cuatro. Es los sonidos del firmamento. Que efectivamente está en mi wishlist. Este es el que tiene más probabilidades. De ser leído. Antes que el resto. Porque es. Uno de dos. ¿Vale? Son dos tomos solo. De los que está compuesto este manga. Ni me acuerdo de qué va. Me encanta el dibujo de la portada. Lo leeré en algún momento. Lo prometo. Pero no sé cuándo. Otro que metí en la wishlist. Después de leer Kuro. Cuando lo licenciaron. Básicamente. Shadow House. También de Somato. Bueno. Primero que nada. Mirad qué portadas. Obvio que brilla. Y por eso me interesa. Pues la estética es parecida a la de Kuro. Pero es menos episodica. Creo que sigue abierta en Japón. Y no os voy a mentir. No me acuerdo muy bien de qué va. Porque hace mucho que lo metí en la wishlist. Hace un año que me lo regalaron. Y no me lo he leído. Pero es precioso. Es precioso. El tercer tomo fue. Rastros de sangre. De Shuzo Shimi. Este era un. Sigue siendo un manga que tengo ganas de leer. Se me estaba acabando Happiness. Y quería empezar otro manga de Shuzo Shimi. Pero es el otro manga que tiene Shuzo Shimi abierto ahora mismo en Japón. Junto con Welcome Back Alist. Entonces me dio miedo empezarlo la verdad. Y todavía no lo he hecho. Lo haré en algún momento. Parece ser que es una historia súper turbia. Muy en la línea de Shuzo Shimi. Como todos sus libros. Y pues nada. Y el último manga que me regalaron las navidades pasadas fue Orange. Que es un clásico del manga. Este es de Tomadomo. Si no me equivoco. Efectivamente. Y creo que es de una chica que recibe una carta de Shuzo Shui del futuro. O una cosa así. No me acuerdo. Este es un manga que vi mucho en la comunidad angloparlante de Booktube. Y me llamó mucho la atención. Porque a la gente le gustaba mucho. Entonces lo metí en la lista. Y me lo compraron. Y no lo he empezado. Por la misma razón que no he empezado el resto. Tengo miedo de empezar más series. Y no puedo parar de empezar series. Así que aquí estamos. Aquí seguimos. Vale. Ya no queda nada. El siguiente libro me lo regalaron una Japan Weekend a la que fui. Porque había dos tipos de entradas. Y con una pues te regalaba un mangano. Entonces pues cogí esa. Y es Diario de nuestra vida entre gatos de Kamakura. Porque se ve súper cute. Este es de Odaiba Ediciones. Creo que es una serie. No sé si está abierta en Japón. Pero creo que salió un tomo hace poco. O sea, tiene varios. Es una serie. Por eso está en este vídeo. Y parece súper adorable. Y no he empezado por la misma razón que los otros. No quiero tener que comprar más cosas. Porque tengo muchas por leer. Pero bueno. Está muy guay la edición. Y pues parece que es muy mi rollo el manga. Así que espero leerlo pronto. Who knows. Y ahora sí finalmente. Tengo aquí un par de tomos. De Cibercasa a la deriva. También de Shuzo Shimi. Estos mangas. Me los compré de segunda mano. Una tía de segunda mano. Porque los vi y dije. No puedo dejar pasar la oportunidad. De empezar otra serie de Shuzo Shimi. Además. Mucho menos. Y vale cuatro euros cada uno. O sea. Obvio que no. Y fue justo cuando se me estaba acabando Happiness. Y todavía no había empezado ningún otro manga de Shuzo Shimi. Así que pues me los compré. Y no los llegué a empezar. Porque además estaban como. En reimpresión. Cuando Happiness lo petó. Empezaron a reimprimirlos otra vez a tope. Entonces bueno. Dije. Genial. Ya tengo los dos primeros. Y pues todavía no he empezado. Pero bueno. Por lo menos esta sí está cerrada. Y tiene siete tomos. Así que. Quién sabe. Cuando. Quizás cuando me ponga el día con. Con Welcome Back Alice. Me la empiece. Y hasta aquí. Las series de manga que tengo empezadas. Madre mía. Llevo hablando muchísimo tiempo. Tengo muchas series empezadas. Me he agobiado un poco. Como podéis ver. En el manga se entra. Pero no se sale. Es que. Es que no puedo dejar de mirar. Son muchas series empezadas. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido una idea que se me ha ocurrido así. Un poco aleatoriamente. Porque dije. De qué me apetece hablar. Uf. No sé. De mangas. Así que. Pues eso. Espero que os haya gustado. Que os haya parecido entretenido. Ya me diréis. Qué series de mangas. Tenéis empezados vosotras. Qué series queréis empezar. Si habéis leído alguna. Etcétera. Pues hablamos en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo de nuevo. Podéis hacerle a me gusta si queréis. A mí me ha ayudado mucho. Y pues. Si queréis. También os podéis suscribir. Para no perderos futuros vídeos. Y si le dais a la campanita. Youtube os avisa. De cuando sale un nuevo vídeo. ¿Vale? Así que nada. Muchísimas gracias. Como siempre por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.